Vale, estoy aquí con Brian, estamos en Colindres, estamos en el puerto de Colindres, y bueno, he tenido unos problemas con el vídeo que iba a tener con streamo, está grabado, pero no renderiza su ordenador, el ordenador de streamo está en la mierda, pero no pasa nada, me he venido al puerto de Colindres, ahí está el faro, foca el faro, qué bonito, estamos a una temperatura un poco popérrima, no sé si estamos a 2 grados, pero bueno, ya podéis ver, barrio de serpientes, Colindres, estoy con Brian, mi hombre Brian, que está en la guitarra, un tío crack, el chico es de Perú, pero bueno, ahora está viviendo en Laredo, ¿no? En Solares. No, estoy viviendo en Solares. Estás viviendo en Solares, bueno, pero paras mucho por Laredo, tienes muy buenos amigos, como el otro Brian. Ya sabéis dónde encontrarle. Un crack. Bueno, este hombre va a hacer mis temas en acústico, ¿vale? Vais a ver cómo tiene otro carácter en acústico, y merece la pena escucharlo porque las canciones cogen otro significado, así que, vamos a empezar, vamos a hacer un trocito de cada canción, unas pocas, vais a ver cómo se lo ha currado el cabrón, ha cogido las canciones, se las ha sacado él solo. De oído, de oído. De oído, la auténtica máquina. Y bueno, pues vamos a empezar con Sincero, a ver qué talas les gusta, es difícil tocar con este frío, ¿eh? Ahí está. Sincero. Buscando un poquito de paz encontré una canción que me supo calmar y pude respirar con la tranquilidad de poderte mirar y decirte lo que quiero, que no es pasear, es poder escalar la montaña más alta, de espacio y lugar para poder saltar y aprender a volar, convertir en hogar el cielo, tener una voz que me sepa guiar cuando no encuentre un rumbo en donde caminar sin tener que girar para llegar al final y volver a empezar de cero. Soñar con tener un enorme solar para poder plantar un jardín que explorar su flora natural y podar el salsal de rosal, deshojar mis miedos. No pienso volver a visitar otro ayer, ahora que todo va bien, si me acaricia tu pie, sigo en pie y no voy a retroceder cuando te decidas ver. Seré sincero, soy incapaz de evitar mirar tu cara al pasar. Yo te quisiera contar lo que siento si te pudiera abrazar, verías con tranidad que te quisiera. Me lo estoy metando, ni un momento. Vamos allá, vamos a tocar ahora, perdón por la letra tío, el frío me mata las neuronas. Pero bueno, vamos a tocar ahora malestar, ahora ahí. Es difícil eh, o sea, yo saco las manos de los bolsillos y me tiembla todo el cuerpo, por los huesos se me están quedando cubitos de hielo. Espera ahí, malestar, a ver qué tal. Como un pavo ahí con una canoa. Escucha, dice. Ya no existen las casualidades, ni tampoco el destino. Son dos caminos irreales, que no tienen recorrido. Bienes y males, pierdas o ganes, es porque lo has merecido. Yo jamás supe dar un consejo, me invento los refranes. Debo ser un reflejo de lo que fue mi padre. Dejo de ser tan viejo si desnudo mi carne. Y pienso con el corazón y no con la razón de odiarme. Precipitarme un domingo por la tarde. Que quise ser yo mismo, pero el pesimismo me hizo ser cobarde. Intenté levantarme, pero la resaca se convirtió en estaca. Para un vampiro al que le faltaba sangre. Para intimidar no hace falta una placa, ni una pistola, ni una corona legislable. Para poder obligarme, hace falta coherencia y no violencia. Repartida en las calles y ahora que hable mal de mí. Por hacer canciones autocompasivas que me ayudan a seguir en esta cruel vida. Que más que vida es un deslip, una gran mentira para quien se cree que aún es feliz. Muy bien. Muy bien, mira. Tócame los labios. O sea, los tengo pelados, ¿vale? O sea, este frío es criminal. Estamos en Colindres, por lo tanto sería un pecado no cantar esta canción. Tócame los acordes de Colindres. Se está sufriendo Brian. Luego un chupito ahí de... Que es el whisky más calentorro que haya. Whisky calentorro. A pelo, joder. Otra vuelta. Qué bonito, chicos. Hey yao, dice... Colindres, barrio de serpientes. Nadie se distingue por quienes, solo por su gente. Mentes dobladas. Calles cuadradas. Vida robada por un mismo delincuente. Taqueo los container con mi firma. La mierda se respira y se cruza con la marisma. Nuevas caras. Los viejos colegas. Noches dulce, otras amarga. Y la cagada son la misma. Me parto. La crispa en sincerarme. Pero aquí nadie ha pagado un duro. Empezando por el alcalde. Los campos del Carmen. El parque del riego. Lugaré pa' pasar ciego y relajarse por la tarde. Sentarme en la bolera. Y verme reflejado en las estrellas. Junto a los que me rodean. Ellos crean y prosperan esta inspiración. La pasma nos dice, Has, nosotros meditación. Conlleva la actitud que muestra el pueblo. Donde el mar que brilla no es azul por dentro del barrio pesquero. Y no sé qué cojones tiene el cielo. Que en verano es rojo y en invierno muere y se recuerda negro. No hay ninguna forma de escapar de este agujero. Te engancha como una droga y te pierde más que el dinero. Perros callejeros en el barrio. Tan solo una lágrima en el barro nos queda como recuerdo. Escribo poesías de lugares bellos. Colindres, Laredo, Maliaño y Ampuero. Escribo poesías y estoy ciego. Los niños y los borrachos siempre hemos sido sinceros. Y no puedo marcharme, no, 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 no. Puedo herir a mi corazón, a mi razón, mis ilusiones. Una mano ahí, tío, de puta madre. Bueno, se me ha chocado y casi me rompe los dedos. Menos quejarse que aquí está Brian, no se queja. Joder, Brian es de... Que se le van a partir las cuerdas heladas. Joder, yo te digo. Las cuerdas heladas tecliles. Vamos a tocar ahora. Californication, ¿no? The Red Hot Chili Rappers. A ver. ¿Te acuerdas? Sí. Enorme. Enorme. Dice... Debería de estudiar pero no puedo. Debería de salir de este agujero negro. Debería de luchar por los que quiero. Debería de acogerte más y echarte de menos. Debería de subir al cielo, sentir ese anhelo. Sonreírte por los que se fueron. Una oportunidad para los que no me conocieron. Y un perdón para los que se ofendieron. Sé que tengo más de lo que yo debería. Sé que tengo fuerzas, tanta energía. Sé que tú me faltas, pero que habrá algún día en el que serás mía. Y yo te diga que ya no sea un día. Nada me alivia. No sé si escribo por la soledad o por la edad o por la envidia. Por la inseguridad. ¿Quién lo diría que escribiese para ti? Lo escuchas en mil, pero que jamás te llegaría. Mira. Bien, bien, bien. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. Vamos a tocar la última. Una pequeña sorpresa a esta canción. Pero es que yo le he dicho. A ver si te puedes sacar. Yo hago bonito tres con la guitarra. El cabrón mira lo que ha creado. Tócalo, tío. De verdad que es un auténtico máquina. Mira. Un poco más rápido, tío. Una vuelta un poco más rápido y me entro. Tremendo ese rasguido, tío. Dice. Ey, ey, ey. Ah, 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 ah. Dice. Yo, sí. Es tan difícil empezar una canción que me permita volver a tener diez años. Más rápido, tío. Más rápido. Yeah. Ah. Es tan difícil empezar una canción que me permita volver a tener diez años. Recuerdos de ver Oliver y Benji y creerme el prota de la peli. De preguntarle a mi padre por qué somos del Atleti. Y en clase sólo hablaba del partido del domingo. Jamás completé el álbum, tenía cromos repetidos. Las tardes de enganchada al FIFA con un bocadillo y tres amigos. Zidane contra Ronaldinho. El tacón de Guti a Benzema. Centro en Riazor. Los récords que hizo el Depor junto a Valerón se van y volverán cuando yo cante. Como un ultra azul dentro del Bernabéu. Como el Borussia de Dortmund cuando ve jugar a Reus. Filosofía que Dios si me une. Hace que me emocione con Diego Costa y sus goles. Dos opciones tienes el Boca o el River. El Mirano o el Inter. Elige las formas o ir con Tenerife. Si no hay felicidad en los pasos que das. Ven, coge mi mano y vuelve a andar. Si no puedes tocar el cielo al caminar. Ven, con un balón podrás volar. Ahí está, tío. Tremel. Chequead este nombre, Brian. Porque en unos años estará fichando por Universal o por alguna discográfica así. Le vais a ver triunfar, tío. Es un auténtico fenómeno. Muchas gracias por ver el vídeo. Y como dije al principio, hay una sorpresa. Marta, me enseña tu gesto, por favor. Toma. Grádame con Lucia. Vale. Hola, soy Marta y me estoy congelando. No me voy a levantar, tengo mucho frío. ¿Qué os ha parecido este concierto privado? Genial. Y lo que todo el mundo está esperando. Brian, unas últimas palabras. No, no, no. ¿Ves una cosa? Está muy bien este concierto, el mini concierto te han dado, ¿no? El pobre Brian ha estado dando vueltas para que no le grabase. Bueno, Brian, últimas palabras. Muchas gracias, tío. Un placer tocar contigo y pues que sigas así. Y que viva la música, tío. Exacto. Muy bien. Y que viva Colindres. Y que viva Colindres. Páralo ya que no tengo manos. Que me muero del frío.